Y te pago el fin Y lo repetimos todo esto que dije Ay, nena, mi me siento tan fácil Cómo te estoy pensando a ti Te llevo una noche a me decir Y te pago el fin Que nadie me siento tan fácil Cómo yo estoy puesto para ti Te llevo una noche a me decir Y te pago el fin Cumbia, 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 cumbia pa' bailar Y seguimos Y seguimos 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 Esto se titula Bandido Lo que se la saben Quiero que cantemos todo, che Claro que sí Esto dice así Esa buena pero le gusta lo malo Y tú hice sincero yo por ella malo Me dijeron que no la lloraron Y lo vamos a cantar de un toque a mi siesta Ese bandido que le hizo Dígame por qué llorar Comenceme a pagar el piso Y entreganlo ahora Y tú hice sincero yo por vos Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia ¡Gracias!